Algunas que algunas veces hemos tenido la oportunidad de conocerlos, de acariciarlos, de montarlos, sabemos que para tener éxito en ello es necesario establecer un vínculo emocional con el caballo, un vínculo que sólo se puede conseguir si somos dueños de nosotros mismos. Por lo anterior, los beneficios que nos puede atraer el adentrarnos en esta bellísima experiencia son ilimitados. Tal vez los más notables son la fortaleza física y un buen equilibrio, pero los beneficios psicológicos y espirituales son aún mayores. Seguramente muchos practicantes del arte de la equitación se han percatado de lo bueno que es esta actividad y con ello ha ido evolucionando esta actividad hasta llegar a ser algo mucho más importante que un pasatiempo. Ahora tenemos toda una experiencia humana de superación. Quisiera recordar, y ahorita que lo dijo Marco, el caso de Ramsés y de otros muchos compañeritos y amigos nuestros y el de un adolescente, Liz Hartal de Dinamarca, quien a sus 16 años, atacada por un grave caso de poliomielitis, utilizó la equitación como medio para su tratamiento, llevándole incluso a participar en las Olimpiadas de 1952 y convirtiéndola en ganadora de una medalla en los Juegos Olímpicos de 1956. ¡Gracias! ¡Gracias!